En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro tercer tema del día de hoy tiene que ver con la filiación. Es el primer tema propiamente bíblico y teológico que abordamos en este recorrido. Los dos temas anteriores, aunque hemos dado algunos ejemplos propios de la Biblia, podríamos decir que son una especie de base antropológica. Hemos hablado de la soledad y hemos hablado de la acogida. Para hablar de la filiación, ya tenemos que entrar propiamente en el terreno bíblico. Vamos a tomar este tema basándonos en el cuadro que aparece en el tablero. Expliquemos qué es lo esencial del cuadro. Hay dos columnas. Una columna tiene en la parte superior la palabra arrojado. Y la otra columna tiene en la parte superior la palabra hijo. Esa palabra arrojado, tan extraña, tan fea, tan desmañada, ahí, ¿qué es lo que está indicando? Está indicando la sensación de la persona que no ha encontrado la filiación. El que no ha encontrado su realidad de hijo, hijo en el hijo, hijo en Cristo, el que no ha encontrado a eso, se siente así, arrojado a la existencia. Ese es el término propio del existencialismo, en particular del existencialismo ateo. Para un hombre, para un filósofo como Jean Paul Sartre, cuando se habla de la existencia humana, hay que hablar de algo que no tiene hoja de ruta. No hay mapa. Para Sartre no hay mapa. El gran lema del existencialismo sartreano, que es un buen ejemplo de lo que significa ser arrojado al mundo, tirado al mundo, el gran lema es la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir ese lema filosófico? Quiere decir que nosotros, como seres humanos, no podemos partir de una naturaleza para definir lo que vamos a hacer, sino que son nuestras decisiones, es decir, la manera como finalmente existimos, son esas decisiones, es esa existencia la que finalmente nos da una esencia. La gran guerra de Sartre es la guerra contra la naturaleza humana. La naturaleza humana se ve como una especie de condicionamiento, una especie de estorbo, una limitación a la libertad que Sartre quisiera ilimitada, infinita. Pero, ¿qué hay detrás de esa manera potencialmente poética de hablar? Hay una aseveración sumamente dramática, escandalosamente amarga y triste. El ser humano está arrojado. El que se siente arrojado al mundo, tiene una manera de mirar a Dios. Entonces, Dios, para el que se siente arrojado al mundo, es un déspota. ¿Quién es el prójimo? El prójimo está descrito por estas tres letras que luego explicaremos. C-S-H. ¿Y quién es la naturaleza? La naturaleza es una especie de cantera. ¿Y qué es el yo? El yo es un mini Dios. Esa es la explicación de este cuadro. La columna arrojado, nos está presentando la situación de aquella persona que no se ha encontrado con Dios Padre. Por supuesto, el contraste está con la otra columna, la columna que lleva por título Hijo. El que se reconoce Hijo, mira en Dios en primer lugar un Abá, un Papá, un Padre. Mira al prójimo como su hermano. Mira la naturaleza como su casa, como un jardín que ha de ser cultivado y cuidado. Aquí entra la encíclica última del Papa Francisco Laudato Si. Hemos recibido el mundo, pero no para explotarlo, no para agotarlo, hemos recibido el mundo para cultivarlo, para cuidarlo, para agradecerlo. Por consiguiente, el yo, para este que se sabe Hijo, es ante todo el saberse, el descubrirse amado. Me parece que este cuadro sintetiza bastante bien el contraste entre esas dos maneras de ver. para efectos del recorrido, del estudio que estamos haciendo, por supuesto, la línea, la fila que más nos interesa es esta, como veo yo al prójimo, porque es ahí donde va a aparecer propiamente la fraternidad. Pero lo que quiero destacar con este cuadro son dos cosas. Primera, que la fraternidad va unida a todo el conjunto. No es posible sentirme hermano si no siento a Dios como mi padre, si no miro la naturaleza y el mundo como casa y jardín, si no me siento yo sobre todo como un amado. Es este conjunto lo que le hace posible es decirle que yo mire a mi prójimo como un hermano. Sobre todo hay que darse cuenta que la persona que se siente arrojada a la existencia es una persona que no va a tener hermanos. Entonces, la única manera de llegar a la verdadera fraternidad es superar la lógica del existencialismo ateo que revive de muchas maneras. Por ejemplo, es el existencialismo que revive en una nueva forma con el secularismo, con la laicización. La laicización agresiva que elimina cualquier referencia religiosa de la esfera pública en realidad hace equivalente la fe a una especie de fantasía si tú tienes treinta y cinco años de edad y quieres seguir soñando con el pato Donald problema tuyo pero eso no le da carácter de existencia al pato Donald. La laicización hace equivalente la fe y la fantasía drenando vaciando en realidad de contenido todo aquello que es fe. La desaparición de la fe de la esfera pública significa al mismo tiempo la equiparación el equiparar la fe con la fantasía y por supuesto si la fe es una fantasía y yo lo que me encuentro son seres humanos reales entonces esa fe no me sirve no tiene ningún papel para que yo pueda construir una fraternidad antes de continuar creo que debemos explicar estas tres letras que he mencionado antes las condiciones de legibilidad impiden escribir las palabras completas pero ustedes tienen mucho espacio en sus ordenadores libretas cuadernos qué es el prójimo para la persona que se siente arrojada a la existencia para aquel que no tiene mapa para aquel que no se sabe amado qué es el prójimo entonces miremos cada una de esas tres letras la letra C es la inicial de competencia es decir el que está al lado mío mi prójimo es mi competencia competencia entendido en el sentido comercial así por ejemplo se sabe que desde hace décadas hay una feroz competencia entre Coca-Cola y Pepsi-Cola eso indica que los gerentes de Pepsi-Cola en los distintos lugares deben despertarse cada día de su vida pensando cómo hago para que la gente beba menos Coca-Cola y se pase más a la Pepsi-Cola a su vez los gerentes de Coca-Cola se despiertan cada día y se duermen cada noche pensando cómo hago para que el otro disminuya eso es lo que significa competencia es una palabra que comercialmente se utiliza con bastante naturalidad pero si la examinamos un poco más es una palabra de extrema crueldad porque lo que significa que tú eres mi competencia es que yo necesito que tú te hundas para yo surgir de inmediato creo yo ha llegado a tu memoria aquel famoso y bello pasaje de Juan Bautista que dice exactamente lo contrario conviene que yo disminuya para que Cristo crezca bueno el que está arrojado al mundo el que se siente sin mapa el que se siente sin dirección el que cree que su vida será simplemente lo que alcance a hacer con ella ese solo puede mirar al prójimo como una sed de competencia la sed de competencia no es algo que sea privativo de los ateos si nosotros miramos al grupo de los apóstoles no es verdad que esta sea parece bastante todo el tiempo ellos están pensando en que quien es el primero y quien es el primero que significa a quien tengo que darle el codazo a quien tengo que quitar de mi camino a quien debo aplastar sobre que escalera de cráneos debo subirme para ser yo el que vence eso es ser la competencia esta realidad de la competencia que no respeta principios morales y ni siquiera principios racionales es lamentablemente la que prevalece en muchos escenarios hace tiempo el escenario político ha estado marcado por esta idea por este principio no importa lo que haya que decir no importa con quien hay que pactar no importa lo que haya que vender eso no importa lo que importa es ganar yo soy el primero el primero existe después del primero todos son perdedores por supuesto el mundo se vuelve un lugar insoportable cuando este principio de la competencia se lleva hasta sus últimas consecuencias hay dos ejemplos lamentablemente visibles de políticos que por espíritu de competencia han traicionado sus más profundas convicciones morales la profesora iba a decir la presidenta la actual presidenta de chile bachelet con mucha tranquilidad delante de los medios de comunicación expresa que ella estaba era contraria al aborto era pero en esta nueva aparición en esta nueva arena política ella se da cuenta que ser contrario al aborto trae graves consecuencias electorales que hay que hacer apoyar el aborto lo está logrando ya hay un principio de despenalización del aborto voluntario en chile en buena parte se debe a la presidenta bachelet pero ella no pensaba así ese no era su pensamiento en su primera campaña ella era clara en ese punto ahora cuando vuelve a la presidencia se da cuenta que con ese principio no va a ir muy lejos el principio de defensa de la vida que hace retuerce ahorca asfixia el principio moral porque tengo que ganar la competencia otro caso notable es el del actual presidente de los Estados Unidos de América están grabadas las entrevistas que le hicieron no hace mucho no hace mucho estamos hablando de unos 12 años no es mucho tiempo y le preguntan sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo respuesta del entonces candidato al senado por el estado de Illinois respuesta de Barack Obama mi convicción como cristiano me dice que solo hay matrimonio entre hombre y mujer bueno él está en campaña el asunto está documentado con nombres apellidos y fechas saliendo de esa entrevista se acerca a uno de los asesores y le dice Barack tú y yo tenemos que hablar y en una larga conversación le explica las consecuencias devastadoras que tendrá para su futuro político el sostener que el matrimonio es entre hombre y mujer ya sabemos que es lo que hace Barack Obama ahorca retuerce y asfixia el principio moral el nombre de que de la competencia no puedo permitir que otros candidatos en su caso candidatos demócratas se vayan adelante proponiendo algo que yo tendría que haber propuesto primero por eso ese principio de competencia no solo nos deshumaniza no solo convierte al mundo en una jungla donde se supone que vence el más fuerte la cosa es más grave que eso lleva a la persona a retorcer a traicionar a fracturar sus propios principios morales pero hay veces que el prójimo no lo necesito como competencia hay veces que me interesa tener aquellos tener cerca aquellos que obedecen mis órdenes siguen mi liderazgo están de mi parte en la medida en que me sean leales me interesan esa es la letra S súbditos entonces tú tienes que escoger quieres ser mi competencia trataré de aplastarte si no quieres ser competencia para mí entonces conviértete en súbdito mío y así funciona de nuevo el ejemplo hay que tomarlo de la política así funciona muchas veces la política me voy a oponer a las ideas del gran jefe no no me atrevo entonces que me acojo me repliego me humillo me convierto en súbdito muy parecida es la H la H es herramienta herramienta que yo uso sea que quiera o que no quiera herramienta con la que hago pacto para ganar algo yo estoy convencido de que muchas personas se convierten simplemente en herramientas es decir son instrumentos de ganancia instrumentos con los que alguien gana algo para mí un ejemplo muy claro es el de lo que suele suceder con los artistas y como en otras oportunidades quiero poner un ejemplo de mi propio país resulta que hace unos años estuve predicando una misión en la parroquia de San Patricio en Saint Patrick allá en Miami Beach y me comentó el que entonces era parroco ya lo cambiaron me comentó que esa fue durante mucho tiempo la parroquia de una mujer conocida internacionalmente como Shakira Shakira proviene de una familia que yo conozco una familia bastante católica bastante piadosa y Shakira misma iba con frecuencia a misa a esa iglesia donde yo estuve predicando esa misión aunque por el tiempo mío ya ya no estaba ahí me comentaba este parroco que se volvió relativamente amigo de la cantante colombiana me comentaba de algunos diálogos que había tenido con ella en particular le preguntaba a ella sobre la manera como ella tenía que comportarse en el escenario claramente en el escenario lo que brilla de esta cantante como en muchos otros casos es la sensualidad la voluptuosidad y me decía el párroco eso contrasta mucho con la manera de ser de ella ella como persona es supremamente pudorosa es una persona a la que no le gusta mostrar su cuerpo y entonces dice uno a ver no le gusta pero pero ahí lo hace y cuando sus jefes por no decir sus dueños le dicen tienes que hacer un video de características prácticamente lesbianas con alguna otra famosa ella lo hace eso es ser herramienta eso es ser herramienta lo que me aseguraba este sacerdote de cuya palabra no tengo razones para dudar es que ella no es así bueno ojalá no sea así pero es herramienta lo que tengo que hacer para no disminuir la popularidad para no perder los seguidores en el twitter para que no se caigan las ventas porque yo soy parte de un engranaje soy parte de un negocio entonces lo que tengo que hacer es bailarse mi desnuda pegándome acariciándome o sea juntándome con otra mujer en actitud prácticamente lesbiana y luego dar declaraciones de que eso no es lesbianismo porque todo eso es parte del contrato todo está calculado cómo va a ser el baile cómo va a ser el video cómo se va a difundir la entrevista que vas a dar en qué lenguaje vas a hablar de qué color va a ser tu cabello todo está todo todo es parte del contrato cuando se descubrieron los papeles de una que parece que se suicidó otros siguen diciendo que fue asesinato Marilyn Monroe una de las cosas que a mí más me golpeó es que en los contratos que hacen estas personas está estipulado hasta cuánto vale cada beso es decir si tú quieres que yo haga una película sin besos eso vale tanto con dos besos vale tanto tres besos y un desnudo vale tanto es así son un producto todo se vende con mostrada de seno vale tanto beso lesbiano oye eso vale más pero todo tiene precio todo tiene precio entonces para el hombre mundano para el hombre arrojado arrojado a la existencia sin ruta y sin mapa sin trascendencia y sin esperanza que es el prójimo el prójimo es mi competencia o mi súbdito o mi herramienta si es mi competencia entonces es mi enemigo y hay que eliminarlo y la manera de eliminarlo no importa como decía algún narcotraficante colombiano cuyo nombre no mencionaré no sabrían que son muchos los narcotraficantes colombianos no den por hecho que es el que están pensando como decía un narcotraficante colombiano a nosotros nos castigan porque eliminamos a nuestros enemigos no hacen lo mismo todos no hacen lo mismo todos entonces hay una anécdota famosa en este país no lejos de aquí una empresa pequeña una empresa de familia producía desde tiempos antiguos fósforos lo de ellos era producir y vender fósforos pero llega una empresa multinacional que entre otras líneas de producción tiene fósforos nosotros no queremos competencia nosotros vamos a eliminar la competencia esta historia según me contaron tuvo su epicentro en la ciudad de manizales aquí en colombia hace unas cuantas décadas no mucho a lo sumo unos 20 años llegó la empresa multinacional bueno aquí ¿quién domina lo de los fósforos? tal empresa bien ¿qué solidez tiene esa empresa? bien para su tamaño es una empresa sólida ¿cuánto aguanta esa empresa? ¿qué significa cuánto aguanta? significa la guerra sucia cuando esa multinacional de los fósforos llega aquí empiezan a vender su producto con mayor número de fósforos y con buena calidad perdiendo dinero es una táctica asquerosa de los grandes para destruir a los chiquitos entonces empiezan a vender los fósforos perdiendo dinero en cada caja ellos saben que es cuestión de tiempo hasta que la otra empresa la de siempre la empresa de familia ya no aguante una vez que esos estén bien rotos bien fracturados entonces llegan unos negociantes ustedes quisieran vender su empresa que está al borde de la quiebra por supuesto la frase completa sería esta ustedes quieren vender la empresa que hemos quebrado esa sería la frase ustedes quieren vender porque si no quieren vender nosotros seguimos hasta destruirlos hasta anularlos entonces vendan lo que tienen por lo que les damos o pierdan lo todo eso es lo que significa esta sed y si no quieres ser mi enemigo conviértete en mi filial mi súbdito sometido a mi o conviértete en mi herramienta hagamos un contrato y queda resuelto todo esta área esta CSH esta área es la que hace absolutamente insoportable el mundo para mucha gente porque lo grave de eso es que la mayor parte de esas tácticas o son legales o pueden hacerse parecer como legales o las leyes se pueden cambiar para que sean legales mire tácticas legales para destruir la educación católica en Colombia por lo menos en el distrito especial de Bogotá llega un gobierno pues yo hablo abiertamente ¿no? yo hablo abiertamente aquí somos adultos y maduros para que nos vamos a poner a decir tonterías y a quitarle nombre a las cosas llega un gobierno de izquierda enemigo de la iglesia con el deseo expreso de destruir la educación católica he aquí el paquete de medidas para arrasar con los colegios católicos número uno construcción de mega colegios por supuesto ninguna entidad privada tiene la capacidad de inversión que tiene un gobierno entonces empiezan a construir colegios que valen decenas a veces centenares de miles de millones de pesos tal vez puede ser conveniente hablar en términos de dólares colegios que valen millones de dólares muchos millones de dólares eso eso significa colegios con grandes laboratorios colegios con lugares magníficos para el descanso de los niños magnífico eso está bien pero nadie puede competir contra eso si se te parece la historia de los fósforos estás bien estás pensando bien segundo empiezan a subir los sueldos de los profesores y a dar garantías laborales que nadie puede dar te vamos a pagar 14 meses al año tienes estabilidad absoluta tu escalafón de inmediato se dispara por supuesto el efecto cuál es un drenaje de profesores de instituciones privadas instituciones privadas en Colombia en buena parte significa instituciones católicas hacia la educación pública tercera medida legislación colegios católicos ustedes deben pagar puntualmente la nómina de los profesores bajo pena de unas multas brutales pero no pueden exigir el pago de la matrícula de los padres de familia o sea que tus egresos son fijos y despiadados tus ingresos son inciertos y frágiles débiles imagínate ese paquete de medidas colegios que yo conocí colegios católicos que yo conocí con 1400 estudiantes al cabo de dos o tres años de este torniquete estaban en 700 600 no puedes despedir profesores no puedes dejar de pagarles no puedes pedirle dinero a los padres de familia no puedes pedir ninguna cuota o bono adicional ese es este mundo este mundo es ese y por cierto las personas que crecen en este mundo donde todo es competencia o someterse como súbdito o convertirse en herramienta las personas que crecen ahí muy pronto se dan cuenta que esa es la única manera de lograr el éxito que ese es el camino del éxito cerca de nuestro convento de Santo Domingo en Bogotá que tiene adyacente un colegio nuestro colegio Jordán de Zafonia en Bogotá cerca tan cerca que puedes decirte a pie estaba existía un colegio esta maniobra esta operación de acoso y derribo tuvo éxito acabaron con el colegio de las hermanas no pudieron soportar más la presión no pudieron soportar más las pérdidas después de tres o cuatro años de este régimen se cierra el colegio Sor Teresa desavalsé de las hermanas de María Auxiliadora Las Salesianas se acabó el colegio el gobierno socialista de Rafael Correa tiene estrategias semejantes con la salud regentada por instituciones católicas algunas de las maniobras de Correa en Ecuador son simplemente escandalosas lo cual la atención no quita nada del bien que él haya podido tener en otras áreas yo tengo que mencionar aquí lo que tengo que mencionar pero yo le reconozco a ese señor le reconozco grandes importantes aciertos en algunas cosas en su propio país pero tengo que decir esto instituciones católicas de salud entonces viene una ley ley tienes que recibir a las personas que están en tal plan de seguridad social auspiciado por el gobierno por ley tienes que recibirlos porque si no los recibes obviamente la multa y todo aquello entonces tienes que recibir a los que te manda el gobierno y el gobierno te manda bastante gente eso no debería ser malo es decir el señor este nos está enviando pacientes está bien está bien por supuesto tú no puedes retrasarte en la nómina si se te parece al ejemplo de Bogotá estás bien y si se te parece a lo de los fósforos vas bien no puedes retrasarte en pagar los sueldos no puedes pero el gobierno no te manda las remesas de los pacientes que si te manda yo conocí una institución católica donde había 18 meses de retraso entre el final del tratamiento de una persona enviada por el gobierno y la llegada del dinero ese dinero llega sin intereses ese dinero no capitaliza porque yo soy el gobierno porque yo mando por supuesto es una táctica repugnante pero es la manera de acabar la competencia exactamente lo mismo que el que cierra medios de comunicación exactamente lo mismo que el que encarcela con cualquier pretexto a la oposición exactamente lo mismo es eliminar la competencia todo vale con tal de que el otro desaparezca sobre esta realidad de la jungla en la que se vuelve la sociedad cuando faltan los principios fundamentales hay textos elocuentes del Papa Benedicto y a su manera Francisco lo ha denunciado también detrás de la palabra globalización hay de todo de todo la globalización ha hecho posible mejorar la calidad de vida de algunos ha destruido la calidad de vida y la posibilidad de vida de muchos si este curso lo estuviéramos dando no aquí Medellín Colombia sino en cualquier lugar de Europa el tema que en primer lugar vendría a la mente es el famoso tema de los subsidios los subsidios a la agricultura los subsidios a la minería los subsidios a los productos porcinos lácteos los cultivos considerados nativos o típicos de distintos sitios y cuando decimos globalización pues estamos hablando de temas y de países sumamente potentes entre los cuales un interlocutor que ni ustedes ni yo podremos omitir en el próximo futuro es China entonces ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar cuando hay miles y miles probablemente centenares de miles de familias que viven de sus fósforos solo que esta vez los fósforos tienen otros nombres se llaman minería se llaman agricultura se llaman como se llaman y llega la señora globalización y dice ¿sabes qué? tus fósforos hay otro que los está haciendo mejor y más baratos vamos a aplastarte a ti bueno pero pero yo ¿de qué voy a vivir? pues te vamos a dar un dinero por el paro ¿por cuánto tiempo y qué cantidad de dinero? pues tú verás qué haces y si pierdes tu vivienda tú verás qué haces ese es este mundo es el mundo implacable es el mundo inmisericordio es el mundo que se cruza de brazos y que puede ver al otro hundirse incluso hundirse literalmente en las aguas del Mediterráneo si te vas a hundir húndete ya está y claro y claro esta manera de obrar genera espirales de violencia que resultan luego incontenibles a escala global me acuerdo en alguna oportunidad que tuve ir a Roma para una cuestión de estudios que me encomendaron como regente de mi provincia y hablaba con un estudiante africano hay muchos estudiantes africanos en nuestra universidad de Santo Tomás conocida como el Angélicum en Roma bueno comentábamos muchas cosas de su formación sacerdotal no era una persona que yo conociera de antes ¿y qué tal tu experiencia de estar en Europa? bien aunque me pregunté por muchos años ¿por qué? ¿por qué? los recursos naturales podían salir de mi país y yo no ¿por qué a Europa pueden entrar mis recursos incluido el cesio el francio las llamadas tierras raras que son indispensables para la tecnología hoy ¿por qué? mi tierra mis recursos si entran y yo no puedo entrar estoy convencido estoy seguro de que este tema es muy complejo la solución no es simplemente que entre todo el que quiera la solución no es simplemente denle casa a todos son problemas serios pero lo que si podemos estar seguros es que esta lógica de la competencia vas a ser mi competencia y te aplasto o mi súbdito y me obedeces o mi herramienta y te uso esta lógica despedaza al ser humano tengo la certeza de que ustedes a través de sus procesos de educación pueden ayudar a tomar conciencia de esto no hay recetas mágicas no hay soluciones fáciles pero tomar conciencia del tema ayuda hay un filósofo muy interesante de mediados del siglo XX según la mitad del siglo XX Manuel Levinas Levinas dice que la primera vacuna y la primera respuesta a esta lógica utilitaria es el encuentro con el rostro en el momento en el que empiezo a redescubrir a este en sus ratos de ocio que no sé si son muchos o pocos conviene leer algo sobre el rostro en Emanuel Levinas él es de origen judío entiendo que no judío practicante como muchos de ellos pero es interesante el tema del rostro en Levinas por ejemplo en una obra que se llama totalidad e infinito interesante ese señor sobre todo por la manera de plantear la superación de esta lógica la lógica de o te destruyo o te me sometes o te utilizo C.S.H. según Levinas las cosas cambian apenas redescubro la humanidad del otro apenas redescubro su rostro yo creo que algo de razón tenía Levinas por lo menos si tomamos en cuenta un detalle te acuerdas el caso del niño sirio que apareció en una playa en una foto que le dio la vuelta al mundo eso es redescubrir al prójimo más allá de todas las discusiones ideológicas políticas económicas hay un niño que ha muerto en una playa de algún modo todos tenemos algo que ver con ese niño incluso si el niño según han explicado después no era de donde parece que era para mí no es lo más importante eso un niño murió en condiciones humillantes en una playa alguien debe responder y probablemente en esa responsabilidad también entramos nosotros entonces en una formación humanística en el sentido más alto de esa palabra es necesario llevar a las personas a que no tengan solamente teorías a los estudiantes suyos no les enseñan solamente teorías explicativas sobre la economía la globalización el flujo del capital el recorrido del trabajo el valor del trabajo no solo teorías muestrenles rostros el encuentro con el rostro de alguna manera desarma desarticula destruye la mentira de la ideología que bello el Papa Francisco cuando dice en la plaza de la revolución en Cuba primero las personas primero las personas porque si te pones a desenredar la madeja de Cuba no acabas nunca desenredar Cuba es una cosa que yo creo que va a tomar siglos lo que era Cuba lo que quiso la revolución que si el comunismo sirvió que en qué sirvió que no sirvió que si el embargo fue culpable que si Rusia fue culpable ay Dios se irán generaciones tratando de esclarecer qué fue lo que pasó en Cuba pero mientras las ideas se discuten la gente muere mientras las ideas se discuten hay niños que fallecen tratando de entrar y quedan a las puertas en una playa el rostro inculquen esa realidad en su gente por favor dar algo de ilustración sobre estos temas ayuda pero lo más importante es el rostro el documento de Puebla ¿no? también tiene un pasaje ahora no recuerdo el número pero prometo que se los consigo el famoso pasaje de los rostros en Puebla como los obispos latinoamericanos dicen nos interpelan los rostros a mí me parece un momento brillante en 1979 Puebla de Los Ángeles México me parece un momento brillante de nuestros obispos no quiere decir que todo quedó dicho ahí pero destaquemos lo que se dijo ese pasaje ese número de los rostros es una hermosura porque no dijeron nos interpela Max nos interpela Adam Smith nos interpela no nos interpelan los rostros nos interpela el desconcierto de tantos jóvenes campesinos nos interpela la tristeza y la soledad de tantos ancianos nos interpelan los atropellos y los rostros desfigurados de las mujeres abusadas en sus propios hogares que no se nos olviden los rostros que no se aparten de nuestros ojos y de nuestra mente los rostros ahí empezamos a recuperar el prójimo ahí se empieza a recuperar el prójimo cuando uno habla de todas estas realidades a escala global puede pensar que este mundo de la competencia o de ser súbdito o de ser herramienta se queda para allá para las grandes negociaciones de la Unión Europea o cosas de esas las semillas de esto están entre nosotros nosotros no fuimos hechos de un barro distinto que aquellos que pactan esos contratos diseñados para destruir la esperanza de millones y millones de personas las mismas semillas de iniquidad pero también las mismas semillas de conversión están aquí entre nosotros y por eso además de la labor evangelizadora hermosa necesaria que lleva este mensaje potente por ejemplo a los estudiantes en un colegio esto también tenemos que aplicarlo a nosotros ¿qué significa superar esta lógica en esa otra escala? la escala en la que he hablado hasta ahora es sobre todo una escala macro en la escala micro de mi comunidad a veces cuatro personas cinco personas ¿qué es vivir esto? pues felizmente cada una de estas palabras tiene su propio antídoto ¿qué es luchar contra la lógica de la competitividad? competitividad es decir para que yo gane se necesita que tú pierdas ¿te acuerdas Filipenses capítulo 2? tener entre vosotros los mismos sentimientos de Jesús o lo que nos dice también Pablo considerar superiores a los demás la lógica de la competitividad es la lógica de yo gano si tú pierdes yo pierdo si tú ganas esa lógica se puede superar ¿cómo la vamos a superar? bueno la superamos por ejemplo en el momento en el que yo empiezo a pensar ¿qué es lo que a ti te interesa? ¿qué es lo que a ti te hace falta? ¿qué es lo que a ti te preocupa? ¿qué es lo que tú anhelas? ¿qué es lo que te hace feliz? dicho de otra manera esta C se supera con una I la I de interesarse por favor que tu hermano hermano no sea un desconocido tú podrías responder esa clase de preguntas en tu comunidad local de cada uno de tus hermanos o de cada una de tus hermanas que le preocupa que desea que le duele cuál es su anhelo en la medida en que empezamos a interesarnos por la realidad concreta de esa otra persona ¿qué es lo que busca? ¿a qué teme? ¿qué le duele? eso vence la C eso vence la C la C se vence con la I la I de interesarse recomienda la doctora de Siena que por cierto fue laica consagrada como ustedes saben ella no fue propiamente religiosa no lo fue fue laica consagrada al estilo siglo 14 eso fue lo que ella fue Catalina recomienda siempre empezar orando por la persona antes de que eso parezca un interrogatorio porque tal vez alguna va a regresar ahora a su comunidad local a preguntar oye dime ¿qué te interesa? ¿qué te duele? ¿qué temes? ¿cuáles son tus temores más profundos? ¿de qué huyes? así no es ¿no? así no es Catalina recomienda en primer lugar la oración y luego siguiendo la línea de lo que hemos dicho de la acogida por favor pies descalzos pies descalzos no la bota arrogante del que llega pisando duro con tónica de déspota por favor pies descalzos llegar con ese respeto y poco a poco ir conociendo y ahí vencemos la C la S del que busca siempre súbditos se vence con otra S la S del servicio te puedo colaborar en algo disculpa si no nos tenemos mucha confianza no disculpa si tal vez me estoy entrometiendo te he visto estos días bastante bastante atareada te puedo colaborar en algo la S del servicio vence a la S del que busca súbditos porque el que busca súbditos siempre los quiere aquí debajo la S del servicio es estoy estoy para lo que necesites entonces hay que saber interesarse para vencer la C con pies descalzos hay que saber servir y por supuesto está la H de herramienta y como se vence la H de la herramienta se vence con la H de hermano somos dice Pablo somos coherederos hemos recibido la misma herencia somos compañeros de camino somos llamados a un mismo cielo en la medida en la medida en que nos reconocemos caminantes hacia un mismo cielo herederos de unos mismos tesoros en esa medida esta H de herramienta desaparece porque primero aparece ante mí toda la dignidad de ese ser humano el día 4 de noviembre la iglesia católica recuerda San Carlos Borromeo que tiene unas recomendaciones preciosas para sus sacerdotes recomendaciones que están resumidas en la lectura del oficio de lecturas de ese día 4 de noviembre San Carlos Borromeo yo sugiero como lectura complementaria esa 4 de noviembre oficio de lecturas texto de San Carlos Borromeo una belleza porque enseña como él enseña a sus sacerdotes como tener siempre presente la dignidad jamás instrumentalizar a nadie jamás jamás usarlo jamás que hermoso lo que dice por ejemplo a nosotros los sacerdotes el farzo obispo de Milán fue el que puso en marcha puso en práctica el concilio de Trento en la arquidiócesis de Milán que gran santo Carlos Borromeo les dice a los sacerdotes y yo siento como si me lo estuviera diciendo a mí cuando estés tratando a una persona recuerda el precio de la sangre que la rescató que hermosura así hablan los santos que bello eso claro si yo caigo en cuenta de lo que vale la sangre de Cristo derramada para que este tenga vida no me cruza por la cabeza usar a esa persona tiene una dignidad inalienable es que no es mío habéis sido confrados a precio dice San Pedro refiriéndose al mismo misterio de la sangre de Cristo pues yo tengo que aplicarlo a mi prójimo entonces esta es una lógica perversa esto es lo que hace que tanto sientan asco por la vida esto es lo que está disparando los suicidios en el mundo dime si vale la pena vivir en un mundo así donde la traición o es legal o se legaliza la traición o es legal o se legaliza que esperanza queda yo no sé si ustedes tienen claro el problema del suicidio el problema del suicidio es gravísimo en este momento según la última estadística que vi en la población masculina de Inglaterra es la causa número uno de muerte el suicidio está matando más gente que el cáncer más gente mata el suicidio que la isquemia cerebral más gente mata el suicidio que el accidente cardiovascular más gente muera porque se quita la vida que en cualquiera de esas otras causales por cualquiera de esas otras causales porque se mata la gente por esto esto es asesino este csh es asesino entonces yo tengo que venderme como herramienta o tengo que someterme como súbdito y esclavo o tengo que esperar a que me aplasten los grandes por lo menos voy a ejercer un poquito de soberanía matándome yo ese es el suicidio es una epidemia brutal los medios de comunicación no hablan de eso porque los medios de comunicación no quieren que despertemos quieren que sigamos dormidos como súbditos o como herramientas bendito aquel que se sabe amado bendito aquel que descubre a dios como su padre bendito aquel que descubre que el mundo ha sido llamado a ser casa y jardín que cultivamos que cuidamos cultivamos y entregamos ahí le hice la síntesis de laudato si el mundo es casa y jardín que estamos llamados a agradecer cuidar cultivar y entregar a las siguientes generaciones ese es el resumen de laudato si de francisco el que ha tenido esa experiencia descubre a su hermano y el que descubre al hermano utiliza las tácticas las repito para terminar tácticas reemplazamos la c por la i hay que interesarse con pies descalzos luego y digo como Moisés saber interesarse hasta llegar a conocer me gusta tanto lo que decía esa gran educadora María Magdalena Pazzi decía ella aunque una mamá tuviera cinco mil hijas a cada una la conocería como si fuera única así escribe esta monja educadora santa para inculcar en sus religiosas la necesidad de conocer a cada uno en el caso de ella pues cada una cada estudiante cada alumna apliquemos eso a nuestras comunidades conocernos así no simplemente el que vivía al lado si yo me acuerdo si, si, si yo me acuerdo esa era como era ella era como me parece me parece si, si yo me acuerdo ese conocimiento global superficial no basta no basta remedio para la C la I remedio para la S la otra S del servicio remedio para la H la otra H no eres mi herramienta no soy tu herramienta somos hermanos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén